Reporte de situación COVID-19, miércoles 17 de febrero de 2021, en La Paz, Santa Cruz, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación y también la situación del COVID-19 en el mundo. Esta es la situación del COVID-19 en el Departamento de La Paz. El día de hoy, 142 confirmados, recuperados 48, fallecidos 7. La tasa de recuperación está en el 64%, tasa de letalidad 3%, y simplemente estos cuatro laboratorios han entregado pruebas el día de hoy. Pruebas PCR realizadas, 505, de los cuales 138 han salido positivos, el porcentaje de positividad en 27%. La prueba rápida antigénica, 206 pruebas realizadas, 4 positivos, 2% de positividad. Un total de 711 pruebas realizadas, 142 positivos, 20% de positividad, el cual está bastante bien, confirmados en todo el tiempo que va la pandemia, 58,456. Sospechos 2,620, descartados 110,401, recuperados 37,336, fallecidos 1,756. Respecto del día de ayer, son 100 casos menos, un poquito más de menos confirmados, recuperados un poquito menos que el día de ayer y, aunque sí lamentamos los fallecidos, pues vuelve a bajar el promedio a debajo de 10, lo cual esperemos que continúe así en lo que resta del mes y de la semana. El porcentaje de positividad ha bajado al 20%, el día de ayer estará al 50%. Esperaremos que se estabilice la situación de los feriados y todo para ver dónde realmente estamos. La información oficial del COVID-19 en Santa Cruz, el día de hoy, 309 confirmados, recuperados 634, fallecidos 3, confirmados en todo el tiempo que va la pandemia, 83,277. Contactos directos 79,004, descartados 149,465, recuperados 72,300, fallecidos 5,190. Casos activos 5,786, que es menor a lo del día de ayer porque nuevamente tenemos mayor cantidad de recuperados que confirmados, casi 600, 320 y algo más de recuperados respecto a los confirmados, lo cual está bastante bien. Y también simplemente 3 fallecidos. Esperemos que siga bajando, pues Santa Cruz no se había preocupado las anteriores semanas porque tenía mucha cantidad de fallecidos, pero ahora ya está bajando bastante. Sí, en Santa Cruz hay desescalada, pero se tiene que ver todavía lo que ha pasado en carnavales y ver si ha afectado algo las siguientes semanas. El reporte COVID-19 en Bolivia, número 339 del Ministerio de Salud y Deportes. El día de hoy, el departamento que más casos ha reportado, Santa Cruz con 309. Luego estaría Cochabamba con 169, el día de ayer había tenido 52. La Paz con 142, en tercer lugar. En cuarto lugar, estaría Tarija con 83. El día de ayer tuvo 6, seguramente acumulados de los días de feriado. Luego estaría Chokisaka con 39, el día de ayer tuvo 100. Oruro con 27, el día de ayer tuvo 50. Pando con 7, el día de ayer tuvo 7. Potosí con 7, el día de ayer tuvo 14. Beni con 6, el día de ayer tuvo 7. Al parecer la segunda ola ya habría pasado, ¿no? Yo vería aún en Oruro, Chokisaka, vería qué es lo que va a pasar en las siguientes semanas para estar un poco más tranquilo, ¿no? Pero por el momento parecería que la segunda ola habría pasado ya del país. En todo el tiempo que va la pandemia, 181.338 recuperados. El día de hoy, 1.183 recuperados. Mayor que los 789 casos, lo cual está bastante bien. Por lo tanto, los activos han bajado a 45.854. Decesos 11.303, el día de hoy 29. Y está bajando esto también, que es algo importante. Es decir, ya teníamos menos cantidad de casos, pero seguíamos teniendo por encima de 60 fallecidos. El día de hoy, 29 fallecidos. Creo que en todo lo que va del año es una de las cifras más bajas. Sospechosos 2.320, acumulados 2.238.495, descartados 412.031. Este es el reporte número 7 de la vacunación contra la COVID-19 en Bolivia. Y seguimos con 10.167 de total vacunados. El día de hoy ha partido un avión de Goa hacia la India para traer medicamentos. En cuanto al tema de nuevas vacunas, aún no se sabe en qué facha van a llegar. Pero entre hoy y la siguiente semana, pues ya tendría que llegar un importante lote de diversas vacunas. No solamente las rosas, esperemos que así sea. Revisamos el tema de boliviaseguro.gov.bo. Ya han actualizado hasta el día de hoy la cantidad de casos. No van a mejorar este sistema de datos, ¿no? Hay una noticia nueva. Conozca las fases por tipo de población contempladas en el plan de vacunación contra la COVID-19. Esto es interesante. Les recomiendo que lo revisen. Va a ser cómo se va a realizar la vacunación cuando lleguen las vacunas al país. Vamos a ver cómo va el tema de las vacunas en el mundo. Dosis administradas por cada 100 personas. Israel en cabeza con 78.09. Emiratos Árabes está segundo con 52.56. Reino Unido con 23.75. Estados Unidos con 16.51. Baray con 14.87. Y fíjense dónde está Chile en sexto lugar y a nivel mundial. 12.43. Chilenos ya han sido vacunados de cada 100, ¿no? Lo cual está bastante bien. Más abajo Brasil con 2.64. Y no veo a Argentina por acá. En cuanto a dosis administradas ya. Estados Unidos sigue encabezando la lista con 55.22 millones. China con 40.52 millones en segundo lugar. Pero es un dato del 9 de febrero. La Unión Europea le han puesto acá 22.56 millones. Reino Unido 16.12 millones. India 9 millones. Brasil está con 5.61 millones. Y Chile ya aparece acá, ¿no? Es algo que estaba preguntando a nosotros días. Está con 2.83 millones. El que sí ha desaparecido es Argentina. Que está aún por debajo del millón. Y pues veremos cuándo Bolivia por lo menos aparece acá, ¿no? Vamos a la situación del COVID-19 en el mundo. 347.742 casos nuevos hace dos días. Entonces, estás detrasando la situación. Los cinco países que tienen la mayor cantidad de casos confirmados. Estados Unidos con 27.753.824 está primero. India con 10.937.320 está segundo. Brasil con 9.921.981 está tercero. Reino Unido con 4.070.332 está cuarto. Y Rusia con 4.053.535 está quinto. Países de Sudamérica que estén cerca del top 10, además de Brasil. Colombia en el puesto 11 con 2.202.598. Y en el puesto 2, Argentina con 2.033.060. Nosotros estábamos en el puesto 52. Continuamos ahí con 237.706. Croacia en el 51 con 277.999. Azerbaiyán en el 53 con 232.337. Noticias importantes del día. Casos confirmados en todo el mundo. 109.579.074. Cantidad total de muertos. 2.420.974. Sudáfrica es el primer país del mundo en administrar la vacuna de Johnson & Johnson de dosis única. México es el décimo país en superar los 2 millones de casos. Japón empezó a administrar las primeras vacunas contra el COVID-19 a trabajadores de la salud de primera línea. Nueva Zelanda levantó el confinamiento de tres días en Auckland. Interesante. Yo veo una desescalada y ahí tenemos ya una vacuna que es la Johnson & Johnson. Que es una sola dosis y que ya está empezando a aplicar en un país. No, pues bueno. Nuevamente a seguir teniendo cuidado. Les digo, es preferible tener cuidado. Esperar a que en los siguientes meses lleguen las vacunas. Y no que nos llegue primero la tercera ola.